México se enfrentará a Jamaica en el próximo partido de la Copa Oro de este año. Luego de su victoria sobre Guatemala en los Reggae Boys, demostraron un juego de alta calidad frente a los centroamericanos. Cabe mencionar que en la Copa Oro del 2011, Jamaica y Guatemala se enfrentaron y los Reggae Boys conservan gratos recuerdos de ese encuentro, ya que lograron imponerse con un marcador de 2 a 0. Historia que se repetiría con un Jamaica eliminado a una poderosa Guatemala. Por el otro lado tenemos a Panamá y Estados Unidos. Sobre esto, la prensa hondureña se molestan en vivo con Panamá. ¿Cómo es posible que Panamá no se esté superando? Si solo ellos saben jugar béisbol bueno, mi gente, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Panamá será la sorpresa? Déjalo aquí abajo. Recuerda que nosotros te informamos todos los días.